Van con los brazos cruzados, Teresa. ...que llevan al Cristo de la Fe, llevan los brazos cruzados, con lo cual el esfuerzo es muchísimo más, ¿no? Y vamos a dejar escuchar el hino nacional que ahora mismo interpreta los pífanos y los tambores de la agrupación musical de la Guardia Real. Aplausos en esta plaza de Oriente abarrotada de gente de cientos de miles de personas, como decías tú antes, Inmaculada Galván, el Cristo de la Fe, el Cristo de los Alabarderos, ya está en la calle. Antes hacías referencia a la familia real, pues bien, hemos escuchado en la segunda levantada la infanta Margarita ha pedido que esta levantada fuera por la paz, por el rey y por España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!